Bienvenidos a esta nueva sección en el canal, fritos graciosos todos los miércoles. ¡Alguien tiene que hacer algo, por favor! ¡Soy el único que se da cuenta! Eso es todo por hoy, nos vemos la próxima semana en un nuevo video recopilatorio de momentos graciosos. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte. ¡Nos vemos!